Y llegar ahí, al menos para mí, fue el orgullo más grande de mi vida. Yo me sacrifiqué, yo lo logré. Salgo con 10, 11 años, directamente paso a hacer lo que es el trabajo del campo. Fue una decepción total no ver a nadie ahí quien te apoye, quien te ayude. Siempre es ese ejemplo de lucha de mi mamá. Seguimos entrenando, seguimos sonriendo, que es lo más importante, creo yo.